Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Científicos descubren que se puede respirar por el anacleto. A ver, esto ya tenía rato que se había descubierto, lo interesante es que les dieron un premio antinoven. Eso es lo bonito, o sea... ¿Antinoven? Sí, es como los noven, pero de mamadas. Sí, haz de cuenta que una vez, hay bastantes que están chidos, nomás que la pública no investigó, le valió verdura. Luego les traigo la tarea. ¡Hombre, totuga! ¡Mande! ¡Ay, dónde me quedé! ¡Ay! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Árale, cabrón! ¡Ponga así, arlandote! ¿Eh? ¿Qué más de? No, ahí, mira. ¡Ah! Alguien le hubiera explicado a mi abuelo que no funcionaba con las gallinas del rancho, porque yo creo que las quería inflar o algo así, no sé. Sí se pasaba de verdura. ¿O tú también, güey? No, yo no. Yo con puro perro muerto. ¡Ah, con razón! El otro día vi a una muchacha que le estaban intentando reanimar. ¡Sí! ¿A poco? ¡Sí, yo vi! ¡Ay, la otra vez yo lo intenté con Adrián! Se me estaba ahogando. ¡Sí, qué pobrecito! ¿Qué le hiciste? Pues le intenté reanimar ahí por el culo. ¡Ah, qué bueno! ¿Y sí que eso se funcionó? Y yo vi que se levantó así en la madrugada. ¡Se despertó! Se despertó, sí. Es que estaba roncando muy raro. ¡Ah, ya! ¡Ah, pues qué chido! ¡Qué chido que sí se levantó y no se dio cuenta el güey! ¡Ah, con razón! Yo, la pulga. O sea, yo, yo, la pulga. Ajá. He llegado a ver personas en Twitch que hacen streams con el culo también. ¿Pero eso tú qué tiene que ver? Pues que ellos respiran con el culo. Ellos streamean con el culo. Y güey, es que sí, según ellos, están pinches vtubers que hacen su vtuber con el culo. ¡Ah, sí, sí! Y también, no, es que la pulga es muy... Acá hay que ver muchas cosas. Bueno, fíjate, fíjate. Armando también es muy fan de la respiración por el culo. ¡Ah, su culo también está rico! ¡No, es que vieras en Twitter cuánto sale! ¡Ah, sí le sale mucho culo! ¿Qué? Yo he visto que yo estoy bien con... De repente estoy con Armando y ya ustedes que se van, se retiran. Y me quedo con él solo, a solas viendo. Y ya, nos estamos ahí maquillando y pintando las uñas. Así como hombre. Y le digo... ¿Qué prefieres de él? ¡No, sí, su Twitter está chido! ¡No, el de Armando! ¡No, está bonito! ¡Su Tito acá, su perra madre! ¡Está mala madre! ¡No, que Adrián no un Sixkick! ¿Qué? ¡What the fuck! ¿Cómo que las tortugas? ¿De qué hablan con tortuga? Los antinovel son básicamente premios Nobel, pero con cosas muy random o cosas muy absurdas. Son el equivalente a los antioscar. El tema es que los antinovel son como descubrimientos bien tontos que sí sirven. Eso es lo imputante. Y putanche. Exactamente. A ver. Podría ser como el de los doritos. ¿Qué hace la fiesta? ¡Puede ser! ¡Ajá! Ese podría estar... Creo que los nominaron por eso. A ver. Los... Los... Mejores... Me estás llenando el teclado de lodo, güey. ¡Ah! ¡No, espérate! No es lodo. Es caca. ¡No! ¡No hagas olas! ¡No hagas olas! Es que hay varios que sí estaban chidos. ¡Pinche pulga, güey! ¡Estás bien chilango! ¡Me desesperas, güey! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Chilangofóbico o qué? ¿Chilangofóbico? No, mira. Es que hay un vato que también descubrió... ¡Ah! Mira. ¡Ah! ¡Giro! A este vato... Un vato que descubrió... Cómo... O de biología. ¡Ajá! De cómo los diferentes ronroneos entre animales sirven para comunicarse con humanos. Especialmente los gatos. Que, pues, no. O sea, no es como que el gato te va a decir, dame de cenar. ¡Ajá! Pero, pues, los ronroneos le sirven. Luego, otro güey que dice... Que a un güey que investigó las bacterias de los chicles pegados en las aceras y descubrió qué tipos de bacterias viven en esos chicles. Hay colonias bien específicas nomás de esos chicles pegados en la calle. ¡Oh, my God! ¡Está bueno eso! Y luego... O sea, están de la chingada, te digo. Luego, un güey que también descubrió químicamente el aire dentro de las salas de cine para probar si los valores producidos por una audiencia indican de manera confiable los niveles de violencia, sexo, comportamiento antisocial, uso de drogas y malas palabras en la película que están viendo. ¡Ah, chingame! O sea, te diré... Yo tampoco, pero te digo, esos son el tipo de premios que hay, oye. ¿Recuerden que mañana son los relatos de terror? ¡Ah, sí! ¡Ay, a la pulga le pasó algo bien feo! A ver... No, pero guárdatelo para mañana. Sí, no, espera. No, me lo saco de una vez. No, espera... No. La pulga una vez escuchó así llegando. No, pero cuéntalo mañana. Sí, estaba... A ver. Es que la música está muy bonita. Pero no hay pedo. La pulga un día llegó al canal así de agua donde viven él y su comuna. Ajá. Y escuchó así bien feo un fantasma que decía, ya no me pegues, pendejo, te voy a amadrear. ¡Suéltame! ¡Ay! Así como dos horas. ¡Ah, no manches! Hasta que ya, luego ya no se escuchaba nada. Y luego mi compadre ya nos enteramos que anda soltero y ya anda buscando otra vieja. La otra como que se fue a Estados Unidos, creo. Pero sí me dio miedo, que fue como... Pero yo creo que estabas escuchando cómo creaban un fantasma. Sí, no mames, pulga. No, no creo, porque allá la gente es muy respetuosa y todo el pedo. De hecho, estás en fila para el auspicio, entonces no, no, eso no pasa, oye. Pero sí, oye, la pulga, ¿creen que...? A ver, ¿cuál creen que es el invento más inútil de la historia? Yo creo que la quimioterapia, puede ser. No, hombre, no mames. ¿Por qué, mamón? No sé, se me hace como que no sirve, siempre sirve. No, no, nunca ayuda. Dice, pongan música estilo siniestro. Sí, sí, sí. No, un equipo de investigadores de Estados Unidos y Japón ha ganado un antinovel en fisiología al demostrar que algunos mamíferos pueden respirar a través del ano. No mames. Estos premios, famosos por reconocer logros científicos que primero provocan risa y luego reflexión, destacaron el trabajo de los investigadores que exploraron esta alternativa poco convencional de respiración, pollo. Yo siempre supe que mi vocación era ser salvavidas para hacer reanimaciones al chile. Yo siempre supe que lo mío estaba en la playa. En la playa. Yo voy a ir a ir a... Se está ahogando, se está ahogando. Ven, saquen, saquen ese delfín. Yo lo voy a salvar. No. Estos descubrimientos me dan miedo. Luego los usan como excusa para usar a la pulga como globo. No quieren inflar a la pulga. Eh, pero ya fue el cumpleaños del Adrián. No hicimos su fiesta, güey. Sí, pero era con oxígeno, no con helio, hijos de su puta madre. El experimento fue dirigido por Río Okabe, quien explicó que el recto tiene una malla de finos vasos sanguíneos justo debajo de la superficie, lo que facilita la absorción de oxígeno en el torrente sanguíneo. Para comprobar esta teoría, los científicos introdujeron un gas en el culo. No, es cierto. Gas en el culo. A ellos solos. No, o sea, los científicos introdujeron gas o líquido rico en oxígeno por vía anal en ratones y cerdos. O sea, sí, sí fue en el culo, pero no de ellos. Y sí, lo hicieron con toda la serie del mundo. O sea, cuando estaban poniendo la manguera no se rieron. Ah, en serio, estoy investigando. Mejor hubieran creado un manga, eso es lo que hacen los japoneses comunes sin trabajo. No andar metiéndole cosas a puerquitos. Pobrecito el puerquito valiente. Sí, y se le quitó ahí, porque se murieron. ¿Murieron? Sí, güey, ahorita te voy a explicar. El estudio es muy nuevo, no le vayan a querer a un doctor si les dice que va a poner un supositorio para que respiren más a gusto. Todavía, espérense, o sea, se acabó de publicar. Todavía no hay medicina, espeso, no le quieran al urólogo. Dice Iván Martínez, ¿qué pedo? Iván Martínez, bienvenido, siéntate. Pásale, cabrón, se hizo member, mi compadre. Muchas gracias, jefe. Todas las members van a servir para el nuevo podcast que va a ser La Manzana y el Adrián. No es el de terror, es un podcast nuevo que es atemporal. Es atómico. No, ¿cómo era? Atemporal. Atemporal. A dimensión. Esa madre. Sexo. Pinche bebé, mira. Tú me millas nomás porque terminaste la primaria, ojete. Pues es que la que fue... Yo no voy a andar haciendo menos nomás por hijas de su puta madre que me quieren venir a humillar. No, déjale de ver, gato. ¿Cómo me dijiste? Déjale a tu pinche madre, cálmate. Ya se desconectó la pulga, ya se desconectó la pulga. ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ese no! ¡Ay, el gato, presame el gato! ¡No! A ver, ¿cómo está? ¿Cómo? Está guapo, está guapo. ¿Qué bonitos ojos tienes? Lo voy a llevar a su cuarto. Los resultados... ¡Ay! Ahí se escuchó. Los resultados fueron sorprendentes. En condiciones de hipoxia, o sea, cuando te falta oxígeno, los animales sin soporte adicional de oxígeno no duraban más de 11 minutos. Sin embargo, aquellos que recibieron la ventilación rectal lograron sobrevivir hasta casi una hora, 50 minutos. Pero igual se murieron. Ah, bueno. Lo que al parecer comenzó como una idea descabellada, terminó siendo un descubrimiento serio con un potencial para ayudar pacientes en situaciones críticas. Este estudio, te digo, ya tiene rato. Lo que importante es que ya los premiaron. Les dijeron, ah, sí está bueno. Sí está bueno. Sí se mamaron al chile. Oye, ¿cómo habrán descubierto eso? ¿Eh? ¿Cómo lo habrán descubierto? No tenían nada que hacer. Yo creo que estaban bien nociosos. Dicen que estaban en pandemia cuando vieron que mucha gente se estaba ahogando y que no podía respirar. Y un güey dijo, y si se la metemos por el culo, ¿se podrá salvar? Y pues dijeron que sí. Lo que pasa, a ver, la pulga es genio. Es lo genio. Hace cuenta que lo que descubrieron es que el intestino es como los pulmones para el oxígeno. Absorbe, cabrón. Sí. Fíjate, yo pensaba también que está raro porque yo me acuerdo con un amigo que tenía novio. Ajá. Y también absorbía todo. No se le caía nada al cabrón. Se quedaba todo adentro. Súbete. Oh, bien feo. ¿Cómo sabes, güey? Ah, porque me invitaban. Ah. Pero yo, yo como soy bien hombre, nomás iba a ver. No, yo no les decía según. No mames, pulga. Se perdieron tres ratones, dos puercos y un dedo haciendo la investigación, pero parece que valió la pena. Ajá. 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 Qué lástima. Solo se puede respirar, pero no leer. Se pierde mucho el sabor de la vida. Y oye, qué gracioso es Dios. ¿Te fijas? ¿Cómo no nos da todo? O sea, Dios da y Dios quita. Vaya. No nos dio la oportunidad de también tener. Imagina. No, espérate. Un hombre. ¿Qué? Que respira por el culo. ¿Por todos? No, que respirara por el culo. Pues sí, todos. No, espérate. Ya, es de eso se trata mi pinche nota. No, espérate, güey. Pon atención. No, tú préstame atención que respirará por el culo, güey. Y llega un punto en el que a lo mejor respira muy fuerte que se le mueve el punto G. Ah, no, espérate. Se podría venir, güey. Ah, puede ser. Así como. Podría sentir placher mientras respira por el culo. Ah, no sé. Buena idea. A ver, a rato vamos a inflar a un compadre. A ver cómo le va. Vamos a ver. Vamos a hacerle segunda con un... Hay que intentarlo con el Adrián, está aquí cerca. Con el tanque de oxígeno del abuelo. Vamos a quitarse en un ratito, abuelo. Vamos a hacer un estudio. Vamos a investigar. Takanori Tekebe, miembro del equipo, surgirió que esta técnica podría ser útil para humanos con problemas respiratorios en situaciones donde los ventiladores no estén disponibles. O sea, a ver, espérate. ¿Cómo no va a estar disponible un ventilador, pero sí una manguera por el culo? ¿Qué hospital está eso posible? Mire, jefe, no tenemos ventiladores intraposatubos, ni tenemos para hacer, ¿cómo se llama? Pues, tracheotomías, pero ¿qué le parece si le meto esta manguera en el ando? Y le soplo, ¿no? Yo voy a hacer aquí dos horas así del otro lado. Como si fuera pinche colchón. Colchón instalado. Como globo, güey. ¿Cómo que canto G? No, güey, o sea, el punto G está, mi comadre no sabe que los hombres tienen un, tienen el poder adentro del, 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 pues, del... Del anastachio. Ándale, del, del trompo, pues, del yoyo, del valero. Esa madre. Colga, si mal no recuerdo, también te puedes empegar por el culo porque, pues, si tiene la capacidad... Pues, sí, güey, o sea, ¿cómo son güeyes? Pues, es que no es como que sea muy raro. Digo, cuando tomas, todo se va para allá. Ah, pues, obviamente, si pisteas por el lado, no vas a absorber la, la Tecate. No más que sí, pues, que sea una, 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 una Guinness, una ultra cachida. No, esas juterías de pinche 2X Lager, eso está muy gay. ¿Cómo que pinche Adrián pisteando ahí? Tecate Light. Ah, eso está asco, puyo. ¿Cómo estás con un cabrón así, oye? Pues, es que es lo que tocó. Mira, a ratito acompáñame allá a la comuna. Ajá. Te voy a presentar un cabronazo. No, gracias. Ahorita ando buscando novia. No, no, gracias. Se acaba de quedar soltero en tier. No, aquí estoy bien, güey. Ah, ¿a dónde me quedé? Ah, según él, esta respiración supletoria podría reducir los efectos negativos de la falta de oxígeno. Mientras, se trata la condición principal, aguas, si bien que les intentan poner esa respiración y están en el psicólogo Hamburger King, no tiene nada que ver, váyanse. La pulga hasta el día de hoy solo es capaz de exhalar, pero nunca ha podido respirar por ahí sin ayuda. Ah, yo también, a veces exhalo bien rico, sí. Además, la investigación también encontró que otros animales como el bagre y el pepino de mar ya emplean esta técnica para sobrevivir en situaciones extremas. Lo han llamado ventilación enteral a través del ano. No se la pensaron mucho, eh. No. Estos científicos son bien curiosos. Ahora parece que se van a poder investigar si la caca tiene algo que ver con el origen de la vida, porque tienen una teoría de que sí. Fíjate, fíjate. Es que, mira, nosotros... Sí. Comemos. Comemos. Y hacemos caca. Claro. Y la caca, cuando la sacas, se siente rico. Sí. Y se desecha todo lo que el cuerpo no acompaña. Ajá. Y mira, y si no comemos, no hacemos caca. Ya, te estoy siguiendo, cabrón. Tienes toda la razón. Entonces la caca es monpotanchi. La caca es el sentido de la vida. Ajá. Claro, por si no, o sea, todo termina ahí. Y si la caca es el fin, todo lo que hacemos es para llegar ahí. Y el agua de caca, güey, da vida, güey. ¡Ah, mi cerebro! Porque lo usas de fertilizante, cabrón. ¡No! Y vieras, la caca es lo monpotanchi. En este momento le acaba de aparecer una arruga al cerebro de la pulga. Estaba liso. Estaba liso su cerebro. Por fin tiene un cliegue. Y vieras, güey. De que hay algunos animales que comen su caca. ¡Dios mío! Le sirve de alimento su propia caca, güey. Ah, bueno, sí, sí lo he visto. Yo el otro día que tenía mucho hambre. Nos suponía, dice... Respiración culera. Pues sí, pues sí. Ratero, sé que se levanta de golpe. Cuando no lo pican es porque se está ahogando, porque no le duele. No te entendí, pero creo que sí, Ángel. Púlgame. Púlgame, ayudas. Quiero practicar RCP. Reanimación culopito. Necesito que se hace un maniquí de prueba. No, no, yo no funciono. Porque el otro día lo hicieron y no respiré. La pulga, por su parte, ya está investigando qué tan viable es fumar por el culo. Y si sería posible vender vapes para el beso de abuelita. La pulga les va a empezar a... Porque puede que... Pues si el vape... A ver, es que tiene sentido. A ver. El vape hace hongo en el pulmón. Ajá. Porque el pulmón no está hecho para la humedad. El intestino sí. Por ahí todo. Ahí llega el agua y todo el pedo. Entonces, vamos a vapear por el culo. ¡Aaah! La pulga. Sigan a la pulga. Voy a hacer una empresa para que puedan hacer sus inclusiones y puedan hacer ese tipo de... Ajá, podríamos poner de que como marketing... Vape pulga. No, no, no. Como marketing, vapes, gays. Nada más, no. Va a pulgar. Así se va a llamar. Va a pulgar. ¿Y tú ya va a pulgueas conmigo? Vamos al vape pulgazo. Ya está, voy a sacar canciones y todo hijo de su padre. Llemos con el pulga, bailemos con el lazo. Pulga, 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 vape pulgazo. ¡Ya tengo la campaña marketing! Y vas a sacar botarga acá y afuera de tus sucursales se va a poner a bailar la pulga. Y va a ser como luciérnaga, pero de humo. Así va a humo en el culo y va a ser un chingo de humo así porque son por el anuel. Entonces, tienes que apegarte, ¿sí cierto? Sí, sí, sí. La gente, ¿quién quiere invertir? Tengo un negocio, una idea. Ya que estoy en Monterrey voy a aprovechar. Ideas millonarias. Sí, pero bueno, yo me despido porque tengo que ir a chambear. Tengo que ir a emprender. Voy a sacar un nuevo negocio en estos meses, entonces síganme. Soy la pulga, investiga para la opinada. La pulga, el texto de la nota es la pulga. ¿Quién le dio esta noticia? No, la pulga siempre encuentra sus propias notas, oye. A la pulga nunca le dan noticias. La pulga la encontró solo. Va a empezar coir y... Ah, no es cierto. O sea, creo que sí se la pasó a alguien, pero no di crédito. Soy una mierda, gente. Ah, payachito, ¿cuál payachito? Ya estoy empezando, ya fui al DIMPI. Ya voy a buscar el registro. Y voy también mañana a ir al SAT a sacar mi RFC de persona moral. La pulga, el reportó para la opinada. La pulga, el Armando, amante de la pulga. Y la pulga, en la opinada, carrea la pulga. Sin la pulga, esta madre se acaba. Y sin May, también. Y sin Armando, también. Y que se vaya el Adrián y que vuelva el pato. La pulga. ¡Suscríbete!